bienvenidos una vez más a bragan story ay no el tornudo chagos no salió pero santa madre se me hace que voy a empezar los capítulos fuera del menú no puede cargar rápido ok entonces no importa ahora sí bienvenidos a bragan story estamos de nuevo aquí vamos a continuar ok debería de ver si puedo guardar algo aquí no como estoy ok estoy bien todavía tal vez en la armadura tal vez en la armadura todavía no pero hay la zona de los zombies ya lo recordé ok vamos muere pésimo pero no importa se murió con un solo golpe muy rápido otra vez y éste sí se va a levantar y se murió chate ok debería de bajarle esto porque me está dejando sordo es hacerme primero del perrito no o si sobrevivió muere muere ok tengo algún alguna magia que puedo utilizar y morlock spritzers ok sí a ver uy que alcance tiene ciento cuarenta y uno en el brazo ok eso es mucho daño y adiós y tenemos spritzers excelente gasta montones de magia pero bueno hay una trampa cuidado porque las trampas se reactivan ah debería de curarme verdad vamos a utilizar magia para recuperar todo el cuerpo porque se daña con las trampas y no creo que no quiero tener puntos débiles en las próximas peleas muerto vale hay una puerta por aquí según esto ajá allá arriba sesenta y siete al brazo ok muy rápido pero se murió por un crítico buenas ochenta y cuatro noventa y siete el cuerpo pero le hago considerablemente menos pero ahora sí chale no llego a esa puerta verdad para que está aquí o si no me hace falta una caja ajá bueno pues sigamos chale como no le doy ahí sí muerto dónde está qué es ah es otro esqueleto vale ah sesenta y siete ok ah creí que iba a aguantar tres golpes me ok dámelo de esos tengo no tengo ningún ensayo para abrir esto ajá qué munga sí podría se necesitaría un terremoto para abrir esto ok pues consigamos un terremoto a mí se me hace que tendremos que vencer un jefe y la zona va a cambiar no digo se me hace no sé que eso es lo que va a pasar pero hay estas cosas dónde estás me va a degenerar no quiero un degenerado warlock spirit surge setenta y dos ok dale excelente ay no eso me va a doler no 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 otra vez muy lento chale Ah, ¿podría utilizar el Rendingale? Me cuesta 25 de vida Pero está bastante... Tiene buen alcance el Rendingale ¡No! ¡Maldita sea! Muy rápido otra vez Me está destruyendo esta cosa 70... Al cuerpo, a los brazos, como siempre Bueno, pues venga, dale Y ahí está el ataque especial de la espada ¡Ay, no! Excelente Me vuelve a hacer silencioso Maldito Ah... Ok Está fallando Necesito curarme No me voy a curar 100 Oh, sí Ok 24 al cuerpo Ok Si no le puedo hacer nada Otra vez Muy rápido Otra vez me adelanté Muy bien Ah, es que es muy difícil pegarle físicamente Ah, tengo que utilizar mis elixires, ¿verdad? Ok Ah, debería de... Curarme Tiene un pequeño problema de control Pero ya Otra vez Vamos a utilizar heal Hay enemigos que son así de difíciles Y son enemigos... Son enemigos normales O sea Ok, 58 Excelente Ya estoy bien, ¿no? Ok Necesito utilizar algún... Algún elixir Ah, la fuerza Que es importante Fuerza más uno Necesito utilizar esas cosas Ok, ¿cuánto me vas a dar? Tres Así es como subes de... De nivel en este juego, básicamente Ok Y ya no me leí el manual entre capítulos Ok Una vez derrotado al fantasma Podemos utilizar la otra puerta Vamos así, sube No de nuevo Pero la puerta se abrió Ah, bueno Y esto Acaba de Abrirse un enorme Enorme Espacio Entre Maldita sea Y otro de estos Ah, tengo que irme de aquí No puedo ganar esta pelea Porque hay Un espacio Y no llego a los enemigos De lejos Ah Literalmente Es llegar al... Al otro lado Dando la vuelta ¿Se dice? Ah Ya se abrió Ok Ya no leí Jejeje Jejeje Deberían darme un chance De crítico, ¿no? 61 con 99 Yo creo que sí Ay Otra vez muy rápido Ni modo De cualquiera Se hubiera muerto ahí Así que no pasa nada Ok ¿Hacia acá qué hay? Ah Momento Debería de regresar Y ver si el terremoto Me abrió un espacio ¿No? Pero bueno Vamos a hacer esto De una vez Ah Ok Vamos a cerrar Un poquito la cámara Esto es parte De los rompecabezas Del juego Venga Dame esto Y así ya podemos subir Pero esto no se va a poder abrir ¿Verdad? Ah, no, sí Ok Ay, no Otro fantasma No veo nada 72 174 72 Voy a tener que atacar aquí Ok Me lo maté A un solo combo Difícil de hacer Pero Sí se pudo Es que una vez que conecta Tu golpe inicial Los demás tienen Un 100% de probabilidades De conectar Acá, perrito Necesito reparar mi arma Oh, sobrevivió ¿Eras otro? Nah Ok Así son de nuevo Los marapulbs Llegaré con una Extra ¿Verdad? Sí Llegaré con una Extra Ok Aquí no hay Mucha ciencia Para esto Pusemos Así No te caigas ¿Qué rayos? Oh, y el Zulskis Estas cosas Ok Necesito Spirit Horizon Estos son Ítems de consumir Ah, ok Necesito de estos Incrementar el poder contra humanos Ok Necesito Abrir el menú Equipar cosas nuevas Ok Esto me sube A 5 Me da Uno más De defensa Y uno más De defensa O sea De a 105 Y a 110 ¿Y cómo son sus afinidades? Esto no es tan bueno Lo contra fuego Pero no importa Ok Me pongo la Burn mask Putos de durabilidad Tiene 36 No pasa nada Ok Dame la Burn mask Ok Knuckles ¿Cómo está mi defensa? 104 114 ¿El bandage me da 13? ¿Cómo crees? Pero a cambio Me dan Me disminuyó la agilidad Pero a cambio Me da defensa física Las afinidades ¿Cómo están? Igual es Tipo contra piercing Y contra ¿Qué me defiende esto? Contra nada Es que esta es la cosa Tengo defensa especial Vamos a ponerle los knuckles Porque eventualmente Las piezas de piel Ya no nos van a servir De nada De madera Este me sube Este me baja Me baja la agilidad Un montón Este me sube El peltas shield Me sube Pero es que no sé El tagre El targue Es que este se puede mejorar Bastante más Si tiene defensa Al piercing Y este tiene defensa Al edge Pero casi no me atacan Con lanzas Prefiero defenderme De espadas Eh Yo creo que prefiero Defenderme de espadas Ok ¿Tengo de cuerpo? No ¿Tengo de pies? Tampoco ¿Tengo de pies? ¿Tengo de pies? ¿Tengo de pies? ¿Tengo de pies? Ok Nada Dale Así nos vamos Yo creo que terminando Las catacumbas Me cambio La El arma Porque quiero empezar Entrenar las espadas Grandes Y como ya tengo La Shedigaf Ya El Zulskis Es de hecho Una muy buena arma Para mi estado actual Qué bueno que me metí Aquí primero Vale Quiero ver si se abrió Lo que estaba acá atrás Una puertecita Que no habíamos podido Este Agarrar ahorita Al cuerpo 87 100% Al cuerpo 59 Ok Muy rápido Au ¿Quieres morir? Ok El cuerpo habíamos quedado ¿No? Que tiene más posibilidades Bueno Otro menos Al cuerpo Uy Con vaso Qué bien Vale No llego ¿Verdad? Todavía Si no hay cajas No hay nada Ok Por un momento Creí que el El terremoto Me podía haber abierto Pero no Bueno Vámonos Ya tenemos Las armas De este lado Así que Había una puerta Que no veía Pero Ok Esto es otro Rompecabezas Ok Esta piedra No la puedo mover De aquí Pero la puedo mover Lateralmente Para ponerla Alineada Con esto Si hago que la piedra Caiga sobre esa piedra No va a funcionar Entonces Lo que voy a hacer Así 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 Vuelta Me subo Coloco esto Subimos la Dije Subimos la caja Hacia allá No Ashley Maldita sea A ver si lo pones En una forma En la que se vea Todo recto Así Hacemos así Bajamos la caja No 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 Ok Ahora tengo que arreglar Todo esto Porque hice un movimiento Mal A ver No Pero ya no voy a poder No Tengo que resetear esto Bueno A correr Me equivoqué A ver Toma la caja Es así Toma la otra caja Colócala ahí Aline la piedra Bájate aquí Toma la caja Pon la caja acá Toma la caja Una vez más No hay no Ashley En el que sigue Ok Ahora Empuja la piedra Empuja la piedra Empuja la piedra Muy bien Quita la caja Baja la caja Empuja la piedra Jejeje Ay no Hacia el otro lado No What Ah ¿Te quieres mover Ashley? Ok Toma la piedra Ahora sí Sale Todo por un error De movimiento De piedra Buenas tardes Un cuerpo Se mueren muy rápido Estos sujetos 53 Al brazo Ok Ups Me adelanté Otra vez me adelanté Y me adelanté de nuevo Y ahora que sí le doy Le di un crítico Vamos a curarnos Venga Recupera magia Vamos Ah puta Se lamento Ok Esto significa Pelea de jefe Seguramente Se murió ¿Cómo está La de la habilidad De mi fandango? Ahorita lo voy a revisar Chale ¿Se murió? No, no se murió Ahora sí Dame tu espada Uh ok Subimos de nivel A ver En Chain ¿Qué tenemos? Reduce el MP Esto estaría muy bien Aumenta El 30% En magia Esto está muy bien Añaden ovnes Veneno Uff ¿Me quiero meter Con magia de una vez? A ver En defensa ¿Qué tenemos? Siphon Soul Estos son los Elementales En 50% Ah este es Obtener MP De golpes Mágicos Um Ahora es que Preferiría uno De cadena Que meta Veneno La mayoría De mis enemigos Son vivos Venga Dame Snake Venom Vamos a Salvar Porque no No quiero Perder este avance Debido a alguna muerte Tarada Porque Si me ha pasado Las muertes Taradas Bueno Mientras esto salva Yo beberé agua Ya como había dicho Al principio de la serie Los capítulos van a ser Un poquito más largos De lo normal En otras Series Ok Esa sí se puede abrir Esa tenía cara de jefe Así que vamos Primero aquí Eso me pasa por No ver bien Ah son las piedras Ok Ah 82 Al cuerpo Ok Se murió Fácil y sencillo Ok ¿Esas piedras Para que las carré yo? No veo Ah Son solo para que yo Regrese ¿Verdad? Ok ¿Y aquí qué hay? Ha sido encerrado Muere Vamos a hacer un break art 100% 72 75 Raining Gale Toma eso Ahora dame Vida Oh no manches Ah Ah Damelo De eso ya tengo Ok ¿Un cofre? ¿Para mí? Nada ¿Really? Tengo que utilizar El Raining Gale 58 veces Para el siguiente O Tengo que matar 50 y tantos enemigos Para el siguiente Ataque especial De la espada Quieto ahí ¿What? ¿No me pude curar? Ah Porque ese no es El de cura Tonto El de cura Es el otro botón Ok No debería De bajarme Por aquí Porque si no Voy a tener que Aventarme Una super caminada Me da flojera La verdad Vale Pues voy a ir Hacia lo que apareció Un jefecín Yujú Jefecín Tiene toda la cara De ser un jefecín Ah No Ok Es un workshop Ok Ah ¿Cómo accedí Al menú de esto? ¿En ítems? Mmm 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 No 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 ¿Cómo combinaba? Ya no me acuerdo Es que había una forma De Trabajar las armas Pero ya no No me acuerdo A ver Otra vez Pueden ser aquí, ¿no? Score, Options, Data, Status, Items, Battle Abilities Ah, estoy haciendo Nah Ah, Items Tiene que ser en Items Braveheart Tengo algo que tenga Este equipado de un arma Este me sirve para golpear más cosas ¿Pero cómo las trabajaba? ¿Setup? Ah, es el setup Ok Attach Gems Armas Solo el Rusty Nail ¿Qué gema le puedo poner? Ah, ahí está, por ejemplo, eso Que me sube la clase Le hace 3 de daño a todo lo demás Ok Sí, pues es que aumenta la afinidad Y este Lo sube 15 A humanos O sea Vale, vamos a ponerle el Braveheart Ah, la verdad es que No me interesa ponerle nada Ah ¿Puedo reparar aquí? Repair Ok Todo el equipo reparado Que ya me hace falta Renombrar Desarmar Hacer armas Combinar Blade El de la Fandango Que tiene Ataque 9 Inteligencia 1 me baja La agilidad No La agilidad Ok Esta Y el hacha Que me dan Nope De momento Se me hace que no vamos a hacer nada Porque no tengo muchos materiales Normalmente en uno de estos Hay cofres Ah Sí Aquí hay un cofre de materiales Bueno, de Un baúl, pues ¿Vemos por qué no puedo ir por aquí? Ah, es que esta es la salida de las catacumbas En el sello de Lily Le danse a darle de Yo creo que otros 15 minutos a este capítulo Tal vez otros 10 No sé 40 me suena a un número Adecuado Pues ya me voy a bajar ¿En serio? Ahora sí 79 86 al cuerpo Ok ¿Ya te muriste? Muy bien Si no me equivoco Este es el cuarto Sí 69 Nice 22 Ok Uy, con dos golpes Qué bonito es darle críticos a la gente Y se murió Así de fácil Dale Sí, este es el... Lo que les digo El lado al que tenía que darme toda la vuelta Bueno, no puedo regresar Ahí en las cajas No había dado cuenta Buenas tardes A ver Quiero ver algo antes de... Me hacen falta 54 puntos Según esto Y ahora Tengo que sacar el arma 4-53 No, ok Son puntos por eliminaciones No por utilizar la habilidad Qué bueno Porque utilizar esas cosas Es muy tardado Ahora sí, jefe Sí O no Sí Ese es un cuarto cerrado O tal vez no exactamente jefe Solo es una presentación nueva de enemigo Ok 26 en el brazo Bueno Ahí Desgraciado ¿Sabes qué? Muérete Vamos a ver hasta dónde llego esta cadena Ok, ya no llegué Me tardé ahí Ahí es más 89 De 51 al brazo Ahora Traga Rindingale Wow Lo resistió Ups Deja de Warlock 83 83 Nah El brazo Come magia Deja de pegarme Ok Se murió Uy Me dio su Uy Nexilisir de las reinas Ok Uy Ya tenemos otra A ver Silent No, dame uno de defensa ahora Dame El Aquawar Nah De nuevo Déjame tarde Digo Me adelanté Ahí Ay 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 Me dio un crítico Como se me quedan viendo mientras hago magia No Ya estoy Mi maldito Se murió Uy Ya no puedo tomar Y es una espada de hierro Espada una La voy a tener que desarmar No importa Dámelo todo Oh No manches Una lanza de hierro Ok Ya sé con qué voy a jugar saliendo de las catacumbas Y ya tengo el Sello de Lily Buenas tardes No me dejan ni siquiera salir de aquí Maldita sea Uf Una lanza de hierro ¿Eh? ¿Qué voy? Vale Ahora Hacer Estas cosas Tuturutututurututurum Ah No era aquí Era acá ¿Verdad? Pero ¿Quién necesita la otra Caja Cuando puedo Solo usar una? ¿En serio? Oh No manches No creía que estuviera tan cerca Me engañó la perspectiva 82 82 Con 62 Ah El cuerpo Aseguremos La La muerte Dámelo todo ¡Ah manches! Me dieron una lanza de hierro Esa hoja es de una calidad Increíblemente superior a lo que traigo ahorita Pero pues no me la puedo equipar Porque la tuve que desarmar Porque no puedo traer Más de 8 armas completas Ok Es momento de dejar el Rusty Nail No me va a servir para nada Otra vez Siempre se me ve que es con el otro botón Ok Vamos a poner La Rusty Nail Te dije Store Ah no Es que estoy en hojas Necesito El arma Eso No dale Y también el Seven Heaven No voy a jugar con Con eso El Rapier También vamos a dejar el El este Ok Es Piccolo ¿Es Wooden Pole? ¿Para qué lo tengo? ¿En qué arma está el Wooden Pole? Ah Pues en el Glaive Obviamente Debería dejar el Yo creo que sí Voy a dejar el Glaive también Ya traigo una de De hierro ¿Para qué quiero otras? El Sepiculum Es mucho mejor Vamos a dejarla Los vendajes La Bandana Y me dieron Uy Unos Iron Knuckles Ok Ahorita los reviso Las gemas se vienen conmigo Otro esto se viene conmigo Yes Ok Ahora hay que salvar ¿Por qué? Ah sí El juego se acuerda Que tengo guardado A ver Sí 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 Ok ¿Qué onda? Hmm Venga Venga Ahí está Vale Ahora necesito Ay no Items Setup Ah Assemble Weapons Blades Dame Esta lanza Con su Sepiculum Que le da un Daño increíble A las cosas Cortantes ¿Le puedo poner una gema? Uff Vamos a poner el Braveheart Para que pegue duro Uy Pega bien duro ¿Pero es Piercing? Ah Hmm Me acordaba que las lanzas Contaban como Edge Pero bueno Entonces esta la puedo utilizar Para un hacha grande Ok Está bien Eh Le voy a poner La ASDF Que Soy bien creativo Y reparemos todo Ya que estoy aquí Venga pues Utilizamos el Sigil De Lily Y el Minion De Sidney Nos anda observando Hablando de Sidney No intentes escapar Y no te Dañaremos ¿Qué clase de mal Estás trabajando aquí? Solo es un pequeño dibujo Querida ¿Tú qué piensas Jardín? Dios es Es Él es humano Pelea con la fuerza De una brigada Todos los Rick Breakers Son así de poderosos Creo que no Nuestro Ashley Es un Besel Un besel Se me fue La traducción Un contenedor Él simplemente Ha tomado El poder A su alrededor Como lo he predicho ¿Qué sigue entonces? ¿Qué sigue? Vamos a casarlo Un rato Esto es una locura Sidney Los Blades Se tendrán Este Se están refiriendo A los Crimson Blades Tendrán Este pueblo Pronto Y no nos atrevemos A Encarar sus fuerzas Sin división No tenemos Tiempo de jugar Al gato y al ratón Relájate Mi buen Hardrin Recuerda Que todo es parte De mi plan Estaba La traición Del duque El El metiche Del cardenal Y un Riskbreaker Tan fuerza Como Con la fuerza De un titán Todo parte De tu plan Sidney Sidney Perdóname Cálmate Mi previsión Es inquisidor Estás más Preocupada Por lo que hacemos Que por tu destino ¿Qué clase de Vianía Estás planeando Sidney? Me estoy preparando Un festín Para tu amigo Emperador De las Oscuridades Trae la bestia Ante mi Básicamente Está haciendo Lechizo de invocación Pa' que lo leo Ay vean Esa animación Del cabello Y este juego Salió en el 2000 Debo ayudar A mi padre Verlos Ya Bueno yo creo Que lo vamos a ir Dejando por aquí Termino con estos Murciélagos Y lo salvo Excelente Bueno pues Gente Es momento De que yo me retire Por hoy Le daremos La próxima semana A otro Valdita sea Ok Vulcan lance Y no tengo Equipado El antifuego De nada me sirve Porque son ataques Mágicos Bueno Se murió Cobarde En serio Otro vulcan lance ¿Te puedo regresar Daño? No No Bueno me curaré Yo que ya me estaba Despidiendo Y me sale una Pelea más ¿Por qué la gente En este juego Es así? Se murió El cuerpo El cuerpo Para asegurar Los golpes Y se murió Dámelo todo Bueno Ahora si me despido Gente Muchas gracias Por haber visto Este video Nos veremos En el próximo Capítulo De Bragan History La próxima Semana No olviden Dejar su like Su suscripción Sus comentarios Y demás Ya saben Cómo funciona Todo esto De YouTube Nos vemos En el próximo Capítulo Corte ¿Vale?